Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los códigos e-mail y el número de serie en Google Pixel 8a. Bueno, para esto abrimos los ajustes, luego tenemos que bajar y lo hacemos hasta que veamos aquí la pestaña información del teléfono. La abrimos y tenemos que otra vez bajar hasta que veamos aquí los códigos e-mail y bueno, si queremos verlos tenemos que pulsar estos ambos y bueno, y para saber el número de serie abrimos la sección de modelo y aquí lo tenemos. Y ya es todo, muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.